¡Eh! 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 ¡Gloria a Dios! 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 ¡Cielito! ¿Estás ahí? ¡Sí, Señor! ¿Cómo, cómo está la palabra? ¿Está sabrosa? ¡Buenísimo! ¡Gloria al Señor! ¡Qué bueno! Ahora le corresponde al pastor Alexander desde el Yagualestamapure. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Esta es una palabra poderosa que Dios nos está dando para alimentar nuestro espíritu. Vamos al verso 16. Y haré, y haré tu descendencia, perdón, y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Aquí tenemos un carácter personal, un Dios que está revelándosele a un hombre llamado Abraham. Por supuesto, estaba sintiendo la separación de su sobrino, cuando su sobrino tomó la elección de irse a la mejor área, al mejor territorio. Realmente Abraham, creo, le estaba probando, probándole un poco más. Aquel carácter pacificador, como lo está diciendo Dios en voz de sus siervos aquí en el estudio, fue manifiesto cuando se le dio la oportunidad de elección. Es decir, Abraham manifestó su carácter pacificador cuando le dio la elección a Lot. Pero Lot tenía su corazón lleno de soberbia. Así que eligió lo mejor dejando a su tío, según él, en lo peor. Sin embargo, Dios se revela y le dice, Dios se revela y le dice, La bendición es para ti, Abraham. Abraham, la descendencia tuya es la que yo voy a bendecir. Así como te lo dije en el llamado, en el capítulo 12, verso 5. Perdón, verso 2. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y te engrandeceré. Es contigo lo que yo quiero hacer. La bendición es tuya, mi siervo. Ese fue un ánimo que Dios le dio a Abraham para que Abraham entendiera y cobrara fuerzas. Las separaciones producen dolor. Recuerde que nosotros como cristianos evangélicos no buscamos separación. Nosotros buscamos la integración, buscamos la unidad. Pero hay hombres y mujeres que están en esta tierra y que no tienen un carácter de unidad. Nos vamos a encontrar con hombres y con mujeres egoístas y ávaros que buscan de una u otra forma perturbar la unidad. Necesitamos entender la visión. Que Dios nos bendiga, que Dios nos guarde, y entendamos que la promesa la hizo Dios a nuestras vidas. ¡Gloria a Dios! 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 Esto sí está emocionante, hermano. Gloria al Señor. Pura, pura sangre fresca. ¡Gloria a Dios! Ya, le corresponde a nuestro hermano... Pedro Tobarro. Pedro Tobarro. Y Leo. El esposo de Leo. Amén, gracias, pastor. Bueno, entonces, de paz para todos. Y lo que están ahorita viendo allá en el Tuy por el canal 53, Sembrando Buenas Nuevas. Mucha paz. Estamos aquí en Guanare. Tierra que, ¿verdad? Que da mucha miel y leche. Aunque me lo digo yo... Ajá, sí. Haremos aquí, entonces, el versículo que me corresponde, el 17, dice, Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, Porque a ti te helado haré. Dios le está dando una palabra a Bran. Viene de una prueba emocional. Se separa de su sobrino loco. Y viene la palabra de Dios a él y le dice, Levántate, ve por la tierra, por lo ancho y por lo largo, Porque a ti te helado haré. Hoy, en este día, esta palabra es del mismo Dios. Pero ya no es para Bran. Es para tu vida, tu familia, tu ministerio, Para tus retos, para tus metas. Que lo que resta del año 2012, hoy, Dios nos dice a todos, Levántate con ánimo, con fuerza, con visión, con perseverancia, con constancia. El Dios que llamó a Bran, también está presente en esta hora. Ve tu ciudad, tu parroquia, tu municipio, tu estado, Nuestro, nuestro país, esta nueva visión, se mantiene en pie. Es el tiempo que en tu ciudad haya una radio, una televisión, buen templo. Dios te va a dar las herramientas, la capacidad, las finanzas. Levántate, no tengas miedo, no tengas temor. Al que cree, todo le es posible, porque Dios te la dará a ti. Si Dios te llamó, te va a abrir puertas. Si Dios te llamó, te va a bendecir. Si Dios te llamó, te va a honrar. Y cuando venga la tempestad, la persecución, cualquiera circunstancia, recuerda que no estamos solos. Él está contigo, te dará la victoria y alcanzará tu meta en este año 2012. Mucha paz. Amén. Y él... ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Qué bueno! Aquí tenemos a nuestro hermano Alexander Cabrera desde la misión 1 de Calabozo. Le corresponde el remate, hermano Alexander. Hombre pesado. Sí, señor. Gracias, Pastor Juan, Pastor Juan Van, Pastor Juan Luque. Que Dios los bendiga. Una alegría estar aquí. Rematar. Rematar. Decía Don David Benítez que el que no remata, lo remata. Ustedes me toca rematar a mí esta vida importante, esta hazaña tan grande como lo es la vida de Abraham. Dice el versículo 18, que fue el que me tocó, dice, Entonces Abraham levantó su campamento y se fue a vivir cerca de Ebrón. Junto al encinal de Manré, allí erigió un altar al Señor. Bueno, los que me antecedieron, explicaron las consecuencias de lo que significa una división. Explicaron el riesgo que corre una mala decisión. Hay algo que a mí me llama poderosamente la atención y que la he vivido en estos últimos días. He pensado mucho, pastores y personas que me escuchan, saludo a la gente de Calabozo que nos está escuchando a través de Amanecer, a mi esposa y a mis hijos. Bueno, tú sabes, hay que aprovechar que así nunca estoy aquí. Mira, hay algo que Dios me dijo en estos días. Alexander, tú tienes que pensar dos cosas. O creer a la realidad o creer a la verdad. La realidad versus la verdad. Por ejemplo, Abraham tenía una realidad frente a él. A él le tocó el peor problema. Porque Lot, a pesar de que ahorita nosotros lo vemos como una mala decisión, Lot en su momento tomó una buena decisión, que era la llanura. La montaña no era buena para el pastoreo, ni para la siembra, ni para la cosecha. Eso le tocó muy duro. Entonces Abraham lo puso a escoger. Y él escogió lo mejor, que era la llanura. Abraham tenía frente a él una realidad. Tenía una montaña muy grande, un problema difícil. Pero tenía una verdad. Dios le había dicho que estaría con él. Que su descendencia sería como la arena del mar y como las estrellas del cielo. Usted puede tener una realidad. Su realidad puede ser una enfermedad incurable. Su realidad puede ser que su mujer lo dejó o que los hijos están en problemas. Pero créale a la verdad. Y la verdad es que Dios lo ayudará. Que él estará con usted, que le dará la victoria. Y que en él somos más que vencedores. Entonces su realidad puede ser un diagnóstico médico. El médico le dijo que usted tenía una enfermedad incurable. Pero hay una verdad. Hay una verdad. ¿Y cuál es su verdad? Que el Señor le dijo que estará con usted y que él será su senador. Amén. Hay una realidad. Que a lo mejor la iglesia no le crece. Que a lo mejor hay dificultad. Que usted ora y ora y ora y nadie se le convierte. Pero aférrese a la verdad. No vea su realidad como su verdad. Su realidad es una cosa, pero la verdad es otra. La verdad es lo que Cristo dijo. Amén. Que en él somos sanados. Que en él somos más que vencedores. Que mi familia será convertida a Cristo. Que mis hijos serán sanados. Y que obtendré la victoria en él. Amén. Abraham vio una realidad. Una montaña terrible que fue lo que Locke le dejó. Pero tenía una verdad. Su descendencia sería como la arena del mar. Y como las estrellas del cielo. Amados que nos ven en este día. Rematando. No haga caso a su realidad. No haga caso a su realidad por más dura que sea. Por más difícil que sea su realidad. No haga caso. Levante su mirada al cielo. Y mire su verdad. Amén. En él somos más que vencedores. Amén. Y... ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Nosotros vamos a continuar en el matutino. Vamos a ubicar ahora nuestra Biblia. Ubique su Biblia. Y nos vamos a la segunda lección de este matutino del día de hoy. Jueces capítulo 7. Estaremos estudiando desde el versículo 1 hasta el 7. Repito, Jueces capítulo 7. Desde el versículo 1 hasta el versículo 7. Y lo vamos a leer bajo la autoridad del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amados pastores, listos para leer la Biblia con el pastor Henry Aldana. Dice así la palabra del Señor. Jueces capítulo 7. Levantándose pues de mañana Jeroboal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Aroc. Y tenía el campamento de los Madianitas al norte, más allá del collado de Moré, en el valle. Y Jehová dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los Madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí, diciendo, mi mano me ha salvado. Ahora pues, haz pregonar en oído del pueblo, diciendo, quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galac. Y se devolvieron de los del pueblo 22 mil, y quedaron 10 mil. Y Jehová dijo a Gedeón, aún es mucho el pueblo, llévalo a las aguas, y allí te los probaré. Y del que yo te diga, vaya este contigo, irá contigo. Más de cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, el tal no irá. Entonces llevó el pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón, cualquiera que lamiere las aguas con su lengua como lame el perro, aquel pondrás aparte, así mismo aquel cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fueron el número de los que lamieron llevando el agua con la boca a su mano, 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Entonces Jehová dijo a Gedeón, con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré. Y entregaré a los marianitas en tus manos, y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. Padre nuestro que estás en los cielos, te alabamos, te bendecimos. Cuando estamos ya Señor en la lectura y le hemos concluido, de la segunda enseñanza correspondiente al día de hoy, prepara nuestros corazones de nuestros televidentes, radio oyentes, cielito y el cielote, para que esta palabra que va a ser explicada, Padre mío, sea lámpara a nuestros pies, que nos enseñen Señor vivir según tu gran voluntad. Te lo ruego mi Dios maravilloso, en el nombre de Jesús, mi amado Salvador, y tu pueblo dice... ¡Amén! ¡Gloria al Señor! Bueno, continuamos aquí con la palabra del Señor Jesucristo. Ayer cuando entramos, cuando salimos de la enseñanza del libro de Jueces, recuerde Jueces capítulo 7, del 1 al 7 nos corresponde hoy. Y ayer dejamos a Gedeón, que había puesto... ¿Qué había puesto Gedeón ayer? Un vellón. Un vellón. Y se lo explicó a Jehová así detalladamente, cómo tenía que responderle, cómo le parece, ¿no? ¡Ah, no! Detalladito, bueno. Tiene que dejar una parte seca y una parte mojada, así bien explicadito. El hombre era bien minucioso. Y el hermano Juan Bal decía que nosotros ahora no necesitamos vellón, porque ahora tenemos el Espíritu Santo que da testimonio de lo que nos dice para saber si es bueno o es malo. Así es. Cuando a un pastor se le dice, hermano, usted, el Señor lo escoge para ir para tal parte. Entonces dice, bueno, yo voy a orar al Señor. ¿Qué me dice Dios? ¿Qué me dice Dios? Yo voy a meterme en ayuno, a ver si es de Dios o no es de Dios. Y yo digo, ay Dios mío, este caballero está orinando fuera del perol. Porque nosotros somos soldados. ¿Y el soldado está dónde? ¿Dónde que se ubica el soldado? Donde lo mandan. Donde le dice, allá en aquella garita, ahí tiene que meterse. Y ahí no pueden, bueno, a mí no me gusta irme, me gusta irme para allá. El Señor tiene que obedecer. Amén. Hermano querido, en aquel tiempo, José no tenía la bendición que tenemos nosotros hoy. Tenemos el Espíritu Santo que está con nosotros continuamente. Entonces ahora, el Señor nos dice cualquier cosa por cualquier hermano que sea. Y nosotros le decimos, Señor, gracias. Porque yo sé que Tú me estás hablando. Y si en caso que fuese un capricho de esa persona, igual nosotros lo tomamos como una bendición. Y nos va, pero re bien. Así es. Nos va re bien. ¿Sabe por qué? Porque nosotros lo tomamos como específicamente es Dios que nos lo manda. Puede ser un capricho del pastor. De repente el pastor, un capricho de él, quiere quitarse una... Se la aplica y lo manda para allá. Quiere sacarse un tipo que le echa mucha broma en la iglesia. Y entonces llega y lo manda para allá, para un barrio, por ahí donde hay bastante malandro. Le dice, bueno, vete para allá, vete para allá. Entonces, esa persona, si él lo recibe, que es Dios que lo manda, no mira al pastor, sino que es Dios que lo manda. Mire, va para allá y se arrepienten todos los malandros. Así es. Y puede crecer más que el malandro que lo mandó. Que el capricho que lo llevó a mandar ese hermano para allá. Sucede que nosotros tenemos que creer que a los que a Dios aman, todas las cosas le ayudan a bien. Quiere decir que si su pastor, por un capricho, lo manda para cualquier lado, no lo vea como un castigo ni lo que quiere separarlo de la iglesia. No, váyase contento y feliz. Gloria al Señor. El Señor me manda. El Señor me manda. Yo una vez tenía un hermanito, hermano, y ese hermanito era problemático, hermano. Llegaba y cada vez que se congregaba durante toda la semana, me llegaba el día lunes. Me decía, pastor, me congregué toda la semana. Así que tiene que darme una ayuda. Todos los lunes, la mañana me llegaba que tenía que darle una ayuda porque se había congregado toda la semana. Dios mío, Señor, este hombre me tiene embromado. Y entonces, bueno, yo le daba algo, ¿no? Y un día orando, Señor, Dios mío, ¿qué hago, Padre Santo, con mi hermanito? Entonces, me llegó una noticia que había, se estaba afundando por allá. Es un lugar bastante, bastante problemático, ¿no? Y entonces, yo voy para allá, para la casa de él. Ese hermanito, este, ¿tú te atreves a ir para tal parte? Así, así le expliqué. Y me dice, hermano, claro que sí, me voy. ¿Cuándo me voy a ir? De inmediato le recogí los calembes. Y lo mandé para allá, hermano. Gloria a Dios. Se fue el hombre. Con familia y todo. Y entonces, cuando de repente, oigo el testimonio, hermano. Ese hombre se metió entre la gente. Así loquito como era, según mi apariencia. Hermano, hizo tremendo trabajo en ese lugar. Se ganó a los vecinos. Comía con ellos. Como a la gente le gustaba comer así en el suelo. Él también se sentaba en el suelo y comía con ellos. Y eso le llamó mucho. Y llegó a tener, hermano. Más misiones que las que yo tenía en la misión donde estaba. Hermanos, queridos. No importa si es un capricho del que nos manda. Vamos igual, con la ayuda del Señor. No tenemos que estarle diciendo, bueno, yo voy a orar a Dios para ver si es Dios que me manda. No, es Dios que te manda. Porque Satanás no te va a mandar a predicar. No te va a mandar a pastorear. Es Dios que te manda. Entonces no necesitamos utilizar ese medio que utilizó don Gedeón. Dice el versículo 1. Le dijo Jehová a Gedeón después que le puso el vellón. Y Dios se lo hizo tal cual como él lo dijo. ¿Cómo le dijo? En el versículo 1. Levantándose fue de mañana. Levantándose fue de mañana. Ajá. El cual es León y todo el pueblo que estaba con él acamparon junto a la fuente de Aroc. Aroc. Y tenía el campamento de los medianitas al norte. Más allá del collado de Moré en el valle. Fíjese. Anteriormente el Señor le dijo levántese. Pero ¿a qué? ¿Para dónde se dice? Levantándose. Ya Dios le había dicho levántese. Entonces él se levantó. Se levantó. ¿Qué hizo? Dice. Se levantó bien de mañana. Madrugó el hombre. Madrugó el hombre. Y ¿cómo le decían a Gedeón? Le decían Jerobal. ¿Por qué le decían Jerobal? Contienda Baal contra él. Ajá. Porque peleó contra Baal. Peleó contra Baal. Y ganó. Claro que sí. Nosotros siempre ganamos. Y dice. Y todo el pueblo que estaba con él acamparon junto a la fuente de Aroc. Y tenía el campamento de los medianitas al norte. Más allá del collado de Moret en el valle. Y Jehová dijo a Gedeón. ¿Cómo dijo? ¿Qué pasó? Y Jehová dijo a Gedeón. El verso 2. Hermanito Eudo. Eudo. Hermano Eudo. ¿Qué pasó ahí? El verso 2. Dice el verso 2. Y Jehová dijo a Gedeón. El pueblo que está contigo es mucho. Para que yo entregué a los medianitas en su mano. Y no sea que sea la virraer contra mí diciendo. Mi mano me ha salvado. ¿Qué entiendes ahí? En esta mañana que Dios le bendiga a toda la audiencia. Hermano que nos está viendo y escuchando a través de Luz TV. Quiero decirle en esta mañana que Dios nos habla de una manera clara y sencilla. A todo su pueblo. La Biblia dice que lo que el hombre tiene para sublime. Para Dios. Es abominación. Hermano a Dios no le gusta la jactancia. La vanagloria. Una de las cosas que tiene que hacer el ministro de Dios cuando Dios lo llama. Es acordarse que todos nuestros éxitos. Todos nuestros triunfos. Se debe a la gloria del Señor. Dios sabe lo que puede pasar hoy. Dios sabe lo que puede pasar mañana. Dios sabía que si el pueblo ganaba la batalla. Se iba a vanagloriar. Se iba a jactar. Nosotros como ministros del Señor. Nunca debemos olvidarnos de donde Dios nos sacó. Hermano Juan. Una de las cosas que Dios nos ha dicho allá en Aguajira. A los guajiros. Yo he escogido a los guajiros. Los que no eran tomados en cuenta. Los que no eran llevados en alto. Yo los voy a poner en honra. Pero acuérdense. Que cuando yo los pongo en honra. Soy yo el Señor. Que los pongo en honra. Los voy a sacar a la luz. Y ese día ustedes sabrán. Que yo el Señor les he hablado. Dios sabe todas las cosas. Si Dios nos manda. Y nos dice que no debemos llevar a un grupo. Que no debemos tener cantidad. Porque Él se va a glorificar. Dios dice la palabra del Señor. Que donde hay dos o tres congregados. Ahí está el presente. ¿Qué debemos de ver? ¿Qué debemos hacer nosotros? Confiar en la palabra que Dios nos ha hablado. Que Dios les bendiga. Amén. Amén. Porque Dios vio que no era bueno. Que no era bueno. Que llevar a mucha gente. Bueno, Henry. Bueno, porque Dios. Nuestro Dios es celoso. A Él le pertenece siempre la gloria. La honra. Y cuando el Señor es matemático. Vio que habían 32 mil. Dijo, no, no. Si esta gente va y pelea con los madianitas. Se van a olvidar de mí. Y van a creer que por su propia mano lo hicieron. Entonces le da unas directrices, ordenanzas a Gedeón. Para prepararse para la batalla. Eso implica que cuando nosotros vamos a hacer cualquier tarea. Necesitamos reconocer al Señor en todo lo que hagamos. La Biblia dice, reconocelo en todos tus caminos. Y Él enderezará tu vereda. Quizás para la mente de Gedeón era tremendo. ¿Cómo pierdo? Tengo 32. Aquellos son 32. Pero estamos a la par. Todo lo que se hace. Todo lo que se... Que lo llevemos a cabo. Debe ponerse siempre que la gloria pertenece al Señor. Y así ha sucedido en estos matutinos. El hermano Puerta, hombre de Dios, está con nosotros. La bendición es grande. Se queda el hermano Juan Luque. La bendición es grande. Llega el hermano Juan. La bendición es grande. ¿Por qué? Porque este negocio pertenece al Señor. Y en los matutinos toda la gloria es para el Señor. Y para nosotros sus ricas bendiciones. Amén, amén. Hermano, hermano Jonás. Jonás Millán. ¿Qué pasó? ¿Qué le dijo Dios? En el versículo 3, por favor. Gloria a Dios. Gracias a Dios le damos. Porque estamos esta preciosa mañana aquí en los matutinos. El tsunami del Caribe. Bueno, nos gozamos en verdad. Porque lo están viendo allá en la isla de Margarita. Ya no solamente nos oye por Lirio Luz 95.9. Sino que ahora nos están viendo. Por Lirio TV. Hace una semana. Gracias a Dios. Porque Reynaldo apareció. Y Lirio TV se hizo una realidad. Gloria a Dios. No ahora es próximamente. Sino que ahora es una realidad. Amén. Aleluya. Y se cumple lo que dice la palabra de Dios. Que crea los profetas y será prosperado. Amén, amén. Una profecía que el hermano Puerta nos dio. Como Dios le dio a Gedeón. Sí, señor. Y siempre hemos meditado. En verdad. En verdad. Que hay que tener para montar una televisión. Pero que lindo es Dios. Que lindo Dios que da la estrategia. Poner sentir. Poner sentir. Lo mismo que hizo aquí Gedeón. pregonar en el oído del pueblo de Isieto. Quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte Galá. Y se devolvieron del pueblo 22 mil. Y quedaron 10 mil. Fíjense. No creyeron. Él le preguntó en el oído a los que teman, a los que se estremezcan, a los que cojan miedo. Se regresan. No creemos aquí gente que no crea. No creemos aquí gente que tenga temor. No. Sino gente valiente. Que crea a lo que Dios ha dicho. Y gracias a Dios le damos. ¿Verdad? Que Dios nos da la promesa. Creemos a lo que Dios nos ha dicho por el nombre de Dios. No temblamos. Sino que obedecemos. Nos movemos en esa visión. Y gracias a Dios que podemos observar ahora por televisión en el canal 45. Una bendición en el nombre del Señor Jesucristo. Y es para todos aquellos que me están escuchando, me están viendo. ¿Verdad? Que es mejor creer a la palabra de Dios. Como dijo nuestro hermano Alexander, una cosa es la realidad, otra cosa es la verdad en Cristo Jesús. Aquí se regresaron 22 mil. No creyeron. No creyeron. Igualmente, en el aposento harto, el Señor le dijo que estuviesen ahí esperando la promesa del Espíritu Santo. Y eran 500. Pero 380 se regresaron. No esperaron la promesa. Y solamente 120 valientes, ¿verdad? Tuvieron la experiencia de que fueron envuertos en ese poder tan maravilloso en el nombre del Señor Jesucristo. A veces creemos que tenemos que tener un ejército muy grande para hacer las cosas. Muchas veces, cuando hay misiones pequeñas, creemos, ¿verdad? Que Dios no está con nosotros. Que cuando nos acompaña una misión pequeña, decimos, ¿y cómo lo hacemos? Realidad. No, Dios salva con mucho y con poco. Y gracias a Dios que Dios aquí mismo estaba buscando la manera para que el pueblo de Israel no creyera en él, en su fuerza, sino que le diera la gloria a Dios. A Dios. Y es por eso que Dios usa, ¿verdad? Las herramientas necesarias, toca los corazones para que no seamos nosotros. ¿Verdad? Que digamos, oye, conquistamos la radio, conquistamos la televisión. No. Fue Dios en nosotros. En un pueblo que Dios tomó, que puso el sentir en el corazón para que se hiciera realidad. Entonces, no hay que temer. Gedeón, ¿verdad? Obedeció, empezó a regar la voz. El que tenga miedo no nos acompañe. Fíjese que nosotros venimos de una pregira y hablando de esta bendición que viene para toda Venezuela, como es confirmando a los creyentes y que hoy, el 13 de junio, empezamos esa gran pregira nuevamente por toda Venezuela. Bueno, nos hemos encontrado con pueblos numerosos, pero también hay pueblos pequeños que muchas veces no aceptan el reto, tienen miedo, le tiemblan el pulso. Y yo le quiero decir que seamos como Gedeón, vamos a creer en el nombre del Señor, que sí nos podemos levantar, que sí podemos hacer la obra para Dios. Y que cuando veamos esa multitud en esas concentraciones que va a ser nuestro hermano Puerta, nos vamos a gloriar y nos vamos a gozar porque fuimos parte de esa bendición en el nombre del Señor. Así que no tengas temor, no tengas miedo, sé de esos 300 que escogió Dios para luchar contra los medianitas. No te vayas a eliminar, no vayas a correr, sino crea la visión en el nombre del Señor Jesucristo y sé parte de esta bendición para la gloria y honra del que vive para siempre. Tremendo, ¿no? Tremendo, ¿no? ¡Gloria a Dios! 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 Ahí están las trompetas, gloria al Señor. Los niños de Guanare 25, alegare. ¡Gloria a Dios! ¿Qué iba a pregonar Gedeón? Quien teme y se estremezca, que tenga miedo, váyase. A correr se ha dicho. Madrugue, mira, madrugue para salir corriendo. Nunca había madrugado ni para trabajar, pero para correr, sí. Hermano, el reino de los cielos se hace fuerza, fuerza, violento. Y la Biblia dice que solamente los violentos la arrebata. Quiere decir que no es de los cobardes el reino de los cielos, es de valientes. Amén. Es de valientes. Usted que me está escuchando, seguro que usted es valiente. Usted, hermana, usted es una valiente del Señor, porque está en sintonía con la bendición del Señor. Mi hermano Rengifo, el cacique de Tigrito. ¡Cállale! Y el versículo 4, ¿qué Jehová dijo a Gedeón? ¿Qué le dijo Jehová a Gedeón, hermano Rengifo? Bueno, primero que Dios me le bendiga. Amén. A mi amigo Juan y a todos los que están acompañándole durante toda esta semana. De verdad que desde que llegué aquí me parece que pudiéramos cantar la canción que Dios nos dio en Israel. No vine aquí. No he venido aquí por venir, sino por una bendición. Y es porque desde que comenzó la explicación de Génesis, Dios ha tratado con muchos de los pastores jefes de zona que vinieron a Guanare a traer información y a recibir bendición de Dios. Esa palabra que comenzó a explicar usted y que fue pasada por los labios de todos los ministros, trajo una bendición muy grande para los que aquí estamos. Y por supuesto para toda la gente que nos está oyendo, especialmente allá en el Tigre, a través de Espacio, mi familia, que Dios la bendiga. Y toda la iglesia del Tigrito, Misión 1 y todas las luces del mundo que nos oyen, que Dios les bendiga. Amén. Juan, está demostrado lo que dijo el Señor a Gedeón. El Señor no está viendo cantidades. Yo creo que el Señor está viendo aquí buenas intenciones y buenos corazones. Fíjese que de 32 mil que acompañaban a Gedeón, cuando Gedeón pregonó y comenzó a decir que el que tenga miedo vaya, se madrugue, largue el pie, corra. Ahora, queremos ver los valientes y quedan 10 mil. El versículo 4 dice que Jehová dijo a Gedeón, aún es mucho el pueblo, llévalos a tomar agua y allí te los probaré. Y el que yo te diga, este va a ir contigo. Y el que yo te diga que no va, no va a ir contigo. De tal manera que el Señor siguió demostrándole a Gedeón y nos demuestra a nosotros que no es con espada, que no es con ejército, que no es como nosotros pensamos, sino con el Santo Espíritu de Dios. Esto nos da a entender que el Señor quiere bendecirnos, dándole la gloria y dándole a Él la honra. En nuestras iglesias, en nuestras misiones, en nuestro trabajo, nosotros queremos tener pues todo lo que han tenido otros y anhelamos tener todo lo que tienen otras iglesias. Pero el Señor que te llamó, el Señor que te ha puesto en ese lugar y que nos ha puesto en ese lugar, Él sabe que con los fieles saldremos adelante y tendremos éxito. Vio el Señor que todavía eran muchos, diez mil son muchos, te mostraré los que deben de ir contigo. Pues entendemos nosotros los pastores que cuando hay mucha gente en las iglesias, cuando hay cantidades de personas en las iglesias, no todos atienden las enseñanzas. Hay quienes se quedan en la parte de afuera, hay quienes vienen a conversar, otros vienen a hacer negocio, hay quienes vienen a charlar o a pasar el tiempo. Siempre se nota eso, cuando hay grandes concentraciones, cuando hay campaña, cuando hay vigilia. Qué bueno es cuando hay el pequeño remanente que está pendiente. Y yo felicito una vez más al pastor, a nuestro hermano Puertas que nos ha ayudado a entender que nuestras misiones no deben de ser misiones en cantidades para demostrarle a los demás que sí podemos, sino misiones con calidad de personalidad cristiana. Y por eso es que en una ciudad siempre encontramos no 15, sino 20 y hasta 30 misiones. Imagínense cuando se habla de las ciudades como Guanare, que tiene ya 45 misiones y que de repente es una ciudad más pequeña que otros. Pero tiene misiones para que el evangelio se predique en todas partes. Yo le animo, hermano pastor, hermano evangelista, no es con ejércitos de multitudes, es con el poder de Dios. Al Señor le pareció que eran muchos los que iban a ir con Gedeón todavía estos 10 mil. Y por eso le dijo a Gedeón, llévalos a beber agua. Y los que yo observe que lo hacen con prudencia, esos te diré que lleven. Así que yo entiendo en esta palabra, hermano Juan, que el Señor quiere demostrar una vez más que es con su santo espíritu. ¿Cómo le demostró? Cuando David venció a Goliath, le demostró al pueblo, le demostró al rey, que no era como el rey pensaba, que no eran los escuadrones, sino como Dios quería demostrarle. Que Dios me les bendiga, que Dios me les guarde. ¡Gloria a Dios! 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 ¡Qué bueno! Ahora el jefe de allá de San Félix y hermano Asdrúbal, cacique de San Félix. Sí, sí, es el cacique. ¡Zúmbelo, hermano! Los alegres amigos. Ok, buenos días tengan todos los televidentes, los que están escuchando por las diferentes emisoras del país, allá en San Félix por Luz 87.7 y el canal de Bendición 45 Luz TV. Ok, a mí me corresponde, estamos leyendo en Hueso capítulo 7, me corresponde el versículo 5. Entonces llevó el pueblo a las aguas y Jehová dijo a Gedeón, cualquiera que lamiere las aguas con su lengua, como lame el perro, aquel podrás aparte a sí mismo a cualquiera que se doblae sobre su rodilla para beber. Fíjense, Dios desde el principio ha venido demostrando que cuando tuvo la oportunidad de sacar el pueblo de allá, de Egipto, con mano fuerte como lo hizo, Él ha venido demostrando cuál es su poder, ha venido demostrando cuál es su amor hacia el pueblo de Israel. En esta oportunidad ya los hermanos, los pastores que explicaron los versículos anteriores, vemos como Dios quiso demostrar una vez más su poder para esta lucha que ellos tenían contra los Madianitas. Madianitas eran enemigos del pueblo, eran enemigos de Gedeón, enemigos de Dios. Y Dios quería demostrar a Gedeón de que, mire, no es con espada, no es con ejército, porque Dios jamás ha perdido una batalla. Fíjense, Dios ha librado desde el momento que sacó al pueblo de Israel de Egipto muchas batallas. Y hasta el momento en la Biblia yo no he visto que Dios ha perdido una. Y quizás algunos dirán, no, pero que el pueblo de Israel en varias oportunidades perdió batalla. La perdió el pueblo de Israel, pero Dios jamás ha perdido batalla. Y en esta oportunidad Dios se quería glorificar no con 32 mil personas. Dios se quería glorificar que ensalzaran su nombre y vieran que Dios es el grande, que Dios es poderoso. Y vemos que cuando Gedeón sale con 32 mil personas, Dios le dice, no, tú no vas a pelear con 32 mil personas. Yo soy el que me voy a glorificar, después ustedes van a decir que fueron ustedes quienes vencieron a los madianitas. Es más, desde hoy y siempre Dios estará con nosotros y Él siempre se glorificará en nuestras vidas. Miren, no somos nosotros los que peleamos, no somos nosotros los que hacemos. Es Dios el que hace porque Dios es grande, Dios es poderoso. Y todo lo que hasta el momento nosotros hemos visto, pastores, hasta el momento lo que nosotros hemos observado y hemos visto las experiencias por las cuales Dios nos ha pasado, es porque el poder de Dios ha estado en nuestras vidas. El poder de Dios se ha manifestado en nuestras vidas. Si esta obra ha engrandecido, si esta obra se ha extendido a nivel nacional, internacionalmente, en muchos países, en más de 40 países, y todavía se sigue predicando y se sigue extendiendo y sembrando esta bandera, luz del mundo, en muchos países, como se hizo ahorita en Aruba, este gran trabajo que se hizo en Aruba. Mire, ¿por qué? Porque el poder de Dios va delante de nosotros. Aunque quizás veamos que son partes fuertes, partes donde pensemos que no van a quedar las almas, las almas no van a oír por X o por Y, porque no hablan nuestro idioma, porque no tenemos cómo comunicarnos, pero Dios, pastor, siempre se glorifica porque Él es el que va delante de nosotros como poderosos gigantes. Así que no temamos cuando Dios nos dice, no son 32, cuando Dios nos dice, no son 10, porque cuando Dios nos dice, es mucho, mucho menos, poco menos de lo que ustedes han pensado de llevar, yo me glorificaré con el poquito de remanente. Y mire, no es que era el pueblo de los madianitas, era un pueblo pequeño, porque la Biblia dice que ellos, mire, estaban acostados como langosta, era un pueblo muy grande, sus camellos eran numerosos, un pueblo muy grande, pero Dios se glorificó como Él quiso glorificarse. Dios les bendiga. Amén. y esto de ponchado a dos tipos de personas los que la miedo en el agua como el perro y a otro más a quienes fueron los que se doblaban los que doblaron la rodilla que doblaba la rodilla y usted dirá pero por qué bueno porque el que lame no está viendo para ningún lado verdad lo que también desde el agua no puede mirar no puede defenderse y el que sea rodilla no tiene como defenderse porque está arrodillado está arrodillado bueno aquí vemos que fueron eliminados los que no perdón lo que lamieron el agua fueron elegido en el agua dice cualquiera que la miel en las aguas con su lengua como lama el perro aquel podrás aparte asimio a cualquiera que se doblar es sobre su rodilla para beber también estaba fuera ahora seguimos con el 6 mi hermana isabel bueno dios nos bendiga dios nos guarde saludo a todo ver a los hermanos presentes a los que nos oyen y nos ven a través de este medio de comunicación el verso 11 dice el 6 dice y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca 300 hombres y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas bueno como estamos viendo el mano acá en esta porción bíblica que hemos venido aprendiendo de ella como se ha manifestado el poder de dios sobre este pueblo y como se sigue manifestando hasta el día de hoy sobre nuestras vidas el pueblo era mucho era muy numeroso pero como hemos venido viendo en el transcurso de la enseñanza tenía que ser un pueblo pequeño el que obtuviera esta victoria para que sea el pueblo no se sintiera grande y reconociera el poder de dios cuantos dicen aleluya aleluya y diciendo verdad que fueron 300 de un grupo bastante numeroso solamente 300 hombres fueron los elegidos para ir a esta gran batalla y con este poco número verdad de personas fue que dios le dio la victoria a este hombre entonces si traemos esto a nuestras vidas podemos ver hermano que aunque seamos un grupo pequeño aunque seamos un grupo no muy numeroso si estamos y va en el nombre del señor la victoria la victoria la vamos a obtener porque porque el grandes cosas hace el señor con nosotros por lo tanto no tenemos por qué temer por qué sentir miedo a ninguna circunstancia que se nos presente porque el señor va delante de nosotros y si él con nosotros quien contra nosotros entonces eso fue lo que vimos aquí pues en esta porción bíblica que el número fue reducido a un número muy pequeño y el pueblo obtuvo la victoria amén dios nos bendiga corregimos entonces los que lamieron el agua fueron lo que quedaron verás que la vía así con la mano como un perrito la llevaban con la mano pero el perro no lame agua con la mano es así dice y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca y vea lo que dice el otro cualquiera que la mielas agua con su lengua como lame el perro sabrá dios como será el otro lo cierto es que aquí todos los demás lo hicieron de rodillas se se arrodillaron y perdieron se puede decir que quedaron fuera vamos con el el número siete lo que se rinde dice el hermano en realidad el número siete hermana la pastora dios américa yo les saludo en el nombre del padre del hijo y el santo espíritu de dios el 7 dice así entonces jehová dijo a gedeón con estos tres cientos hombres que lamieron el agua os salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos y váyanse todos los demás todas las demás gente que cada uno a su lugar bendito sea el señor bueno el señor nos muestra claramente que nosotros tenemos que cuando el señor una vez que nos da verdad la palabra vamos avancen que yo voy a estar con ustedes no teman dice la palabra del señor no tema ni desmaye porque jehová tu dios estará contigo donde quiera que tú vayas vemos que muchas veces cuando el señor nos manda verdad a trabajar en su obra muchas veces nosotros nos ponemos como como muy temeroso oye señor será que tú vas a ayudarme será que tú vas a estar conmigo señor y muchas veces nosotros este como que ponemos en poco el poder de dios en nuestras vidas pero así como el señor le dijo a gedeón este yo voy a estar contigo ve que que todas esas personas los voy a derrotar pero nosotros tenemos que poner la mirada en el señor porque él es el que nos da la fuerza él es el que nos da la fuerza para seguir adelante venga lo que venga vengan fuertes tormentas en nuestras vidas que nosotros pensemos que no vamos a tener fuerza pero si vamos a tener la fuerza de parte del señor bendito sea la gloria de dios así que muchos hemos hemos estado debilitado verdad pero siempre el señor nos da la fuerza para seguir avanzando vengan los problemas que vengan sean las luchas grandes en las tormentas grandes yo creo que dios siempre está con nosotros para ayudarnos dios les bendiga y dios les guarde gloria a dios gloria 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 es del señor hasta aquí nuestro tema bíblico del día de hoy el número 2 jueces capítulo 7 versículo 1 al 7 muy interesante lo que estamos estudiando no porque estamos viendo a un guerrero que ahora Dios le dice a quienes son los que él escoge para la batalla la Biblia dice que el caballo se alista para la batalla pero de Jehová es la decisión fue Dios el que decidió quien iba y quien no iba nos dimos cuenta que así como hay gente guerrera y valiente también hay gente cobarde que da la vuelta o la media vuelta y se va y abandona lo que Dios, hasta madrugan para irse y abandonan pues la obra de Dios, abandonan el ministerio abandonan el llamado que Dios les ha hecho fíjate Dios escogió 32 mil cuando sonó la trompeta ellos se reunieron 32 mil personas pero de esos 32 mil en la primera jornada no salieron corriendo 22 mil salieron huyendo, tenían miedo, estaban temblando es que la batalla no es de todo el mundo quedaron 10 mil y de esos 10 mil pues Dios escogió y dijo bueno solamente los que laman el agua los que agarren la lleven a la boca y la laman como los perritos bueno esos son porque es el tipo de gente que está siempre pila está siempre pendiente de lo que está sucediendo en la obra de Dios no es el tipo de gente que bueno se lanza por allá al abandono se lanza al olvido, se olvida de lo que Dios ha puesto en sus manos Dios los llama, Dios los capacita, Dios los escoge pero después parece que la honra y la abundancia es tanta que se olvidan de orar, se olvidan de ayunar se olvidan de estar velando, de estar pendiente en la obra de Dios y ese tipo de gente es lo que Dios desecha para escoger, así sean poquitos pero que estén allí en la guerra, en la batalla que estén velando, que estén pendientes un poquito en las manos de Dios es mucho para darle la guerra a nuestro enemigo que Dios nos ayude y que estas cosas las entendamos hermanos que el llamado que Dios hace es para los valientes para los que velan eso de llevar el agua a la boca y la mer y estar pendiente es el tipo de gente que está todo el tiempo velando que no se duerme en los laureles sino que está pendiente por donde Dios llama por donde Dios nos envía están pendientes por donde viene la bendición de Jehová vamos ahora si a la conclusión del matutino de hoy abra su biblia ubíquese en Ruth capítulo 2 estaremos estudiando desde el versículo 12 hasta el 18 nos fuimos entonces a la lectura pastor Enri Aldana nos da lectura a la palabra de Dios dice así Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová Dios de Israel bajo cuyas alas has venido a refugiarte y ella dijo Señor mío halle yo gracia delante de tus ojos porque me has consolado y porque has hablado al corazón de tu sierva aunque no soy ni como una de tus criadas y Vox le dijo a la hora de comer ven aquí y come del pan y moja tu bocado en el vinagre y ella se sentó junto a los cegadores y él le dio del potaje y comió hasta que se sació y le sobró maravilloso Dios del cielo y de la tierra te alabamos te bendecimos cuando nos toca Señor hablar de estos versículos la experiencia de una mujer muavita en tierra santa que es una significación Señor porque nos representa a nosotros los gentiles de poder sentarnos a comer en las mesas del gran rey de nuestro redentor Jesús de Nazaret que esta palabra Señor que es la enseñanza final actúe en los corazones de los amigos y que ellos también puedan participar de las ricas bendiciones porque en tu mesa todo sobra todo es abundancia te lo pido en el nombre de Jesús mi Señor y Salvador y el cielito dice Amén Gloria al Señor bueno aquí continuamos con la bendición de Dios listo con la Biblia abierta en Ruk Ruk capítulo 2 versículo 12 en adelante dígalo conmigo repítalo conmigo Jehová recompense tu obra Jehová recompense tu obra y tu remuneración y tu remuneración sea cumplida sea cumplida de parte de Jehová de parte de Jehová Dios de Israel Dios de Israel bajo cuyas alas bajo cuyas alas has venido a refugiar has venido a refugiar tremenda bendición que le echó vos a Ruk si Señor tremenda bendición ¿por qué? sencillamente porque Ruk demostró con hecho que era una mujer obediente una mujer que había hecho tremendo tremenda obra maravillosa obra con su suegra Noemí y eso le gustó mucho a vos vos es un prototipo de Dios del pueblo Israel de la bendición que nosotros recibimos a través de bendecir a alguien y dice que Jehová recompense tu obra yo estoy seguro que nosotros cuando hacemos cualquier cosa para el Señor nosotros no esperamos de los hombres recompensa pero si el Señor nos da la recompensa y por eso vos le dios bueno quizás Noemí no te va a pagar lo que has hecho por ella quizás los familiares de Noemí no te pueden dar dinero pero Jehová si puede Jehová si recompensa tu obra mi amado hermano pastor evangelista misionero oveja del Señor usted que pastorea una congregacioncita usted que hace un trabajo de evangelización casa por casa eso no lo paga hombre lo paga Dios la remuneración viene de parte del Señor el verso 13 y ella dijo como dijo hermano Henry Señor mío halle yo gracia delante de tus ojos porque me has consolado y porque has hablado el corazón de tu sierva aunque no soy ni como una de tus criadas dígalo no no esto esto es especial una mujer humilde sencilla la Biblia dice mis amados hermanos bienaventurados los pobres en espíritu porque de ellos el reino de los cielos aquella mujer estaba recibiendo una gran remuneración la expresión de Vox Vox representa al redentor a Jesucristo recuerde la historia de ella ella viene de un pueblo llamado de Moac o los Moabitas y entonces me gusta cuando ella dice porque has hablado al corazón de tu sierva la importancia de nosotros como ministro los que enseñamos la palabra los que hablamos la Biblia la Biblia mis amados hermanos nos enseña nosotros hablarle al corazón y la única manera de hablar el corazón es a través de la palabra del Señor cada vez que nosotros estamos bajo la unción del Espíritu Santo y usted está en su casa y usted siente que se le eriza la piel usted siente algo que lo está como moviendo usted siente un deseo de gritar de decir un aleluya de decir un gloria a Dios es que el Señor está hablando al corazón de la sierva estaba hablando vos que hoy en día es Jesucristo por eso cuando Jesucristo habla a nuestro corazón entonces nosotros recibimos grandes bendiciones venimos al cielito recibimos sanidad en nuestros hogares las cosas se han solucionado porque ha hablado a nuestro corazón recuerde lo que dice la Biblia en Apocalipsis 3 20 yo estoy a la puerta de tu corazón el Señor cambia nuestro corazón de duro en un corazón tierno para que cuando oigamos la palabra de nuestros labios salga una una alabanza y una gloria para el Señor como está su corazón hoy en día está sintiendo usted la presencia de Dios en su vida le ha hablado el Señor a su corazón pues entonces Jesús nos dice y su palabra nos dice dame hijo mío hoy tu corazón que bueno que bueno maravilloso una mujer humilde sencilla dice que las palabras de vos la tocaron la tocaron y vos le dijo a lo que le dijo Raúl Feinmayor el verso 14 dale dale este es el cumpleaños y vos le dijo a la hora de comer ven aquí y come del pan y mojo tu bocado en el vinagre y ella se sentó junto a los cegadores y él le dio del potaje y comió hasta que se sació y le sobró amén gloria al Señor bueno vemos aquí algo muy importante acerca de esta mujer que era una mujer obediente obedeció en todo momento al Señor y podemos decir que Dios bendiga a las esposas de los pastores que siempre han estado allí trabajando de la mano de los pastores y muy importante cuando nosotros obedecemos a la voz del Señor cuando nosotros estamos en las manos de Dios Dios bendice a la persona que es obediente al que hace y cumple lo que dice la palabra del Señor y ahí vemos aquí algo muy importante que esta mujer pues fue una mujer humilde fue una mujer sencilla que en todo momento obedeció al Señor nosotros allá donde Dios nos ha puesto allí en la misión 2 nosotros siempre hablaron de de nosotros que por qué no habíamos construido aún el templo en un terreno donde nos habían permitido pues trabajar allí y en varias vigilias que nosotros estuvimos estuvimos escuchando la voz de Dios que Dios nos había hablado que esperáramos el tiempo que esperáramos el tiempo de Dios y hoy en día pues abrieron una urbanización nueva allí mismo en el sector se nos permitió un terreno nuevo se nos permitió ya construir la casa del Señor la iglesia la casa pastoral Dios nos abrió las puertas pero esto es cuando nosotros obedecemos a la voz del Señor cuando somos personas humildes y estamos bajo el mandato de Dios ok que bueno maravilloso continuamos con el versículo 15 que sigue ya súmbela en el nombre del Señor Martín dice la palabra del Señor luego se levantó para espigar y vos mandando a su criado diciendo que recojan también espigas entre las gavillas y no la vergoncéis vemos algo aquí tremendo porque Ruth una mujer sencilla humilde con un deseo voluntario de obediencia esta mujer humildemente se fue a recoger las espigas y dice la Biblia que vos hallando gracia en esta mujer que importante las mujeres cuando hallan gracia delante de Dios y delante de los hombres de Dios porque hay algo especial que Dios transmite allí y esta mujer estando allí le dijo a su criado mire vayan ustedes recojan las espigas todo recojan todo mas a ella no la avergüencen porque quizás ella no sabe nada pero ella tiene el deseo tiene la voluntad tiene el deseo las ganas la obediencia de hacer las cosas y que importante es cuando tenemos el deseo las ganas la voluntad propia cuando somos obedientes porque hay una recompensa de Dios con la obediencia la Biblia dice mas vale la obediencia que el mucho sacrificio cuando somos obedientes mantenemos una sencillez mantenemos una actitud muy humilde y eso es lo que le agrada a Dios Dios le agrada esa sencillez Dios le agrada la humildad Dios le agrada lo que tu manifiestas como una persona sencilla y humilde ahí esta la bendición de Dios ahí Ru estaba alcanzando la bendición de Dios Dios quiere bendecirte a ti también Dios quiere honrarte Dios quiere hacer contigo cosas especiales amén gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios muéve los brazos muéve los brazos